Ayer le decía que íbamos a hablar sobre la huerta familiar de lo que se viene para este otoño e invierno. Y ya lo tenemos en línea, la ingeniera agrónoma Mabel Benazar Vilches, que pertenece al INTA de Colonia Benítez. Ingeniera, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están hoy? ¿Qué tal los amigos de Radio Nordeste? Muy bien, ingeniera. Muy bien, ingeniera. ¿Cómo? ¿Usted todo bien? Sí, sí, perfecto. Sí, sí, arrancando esta temporada de otoño e invierno, un poco raro. ¿En serio? Porque si bien estamos comenzando el otoño, parece un día de verano. Parece que no se enteró el otoño todavía, ¿no? Exacto, no se despertó todavía. Muy bueno, es un placer que podamos charlar con usted y por supuesto agradecerle su tiempo. Algunas preguntas, ingeniera, algunas recomendaciones que le queremos pedir a usted que nos pueda contar. Por ejemplo, ¿de qué se trata una huerta familiar de otoño e invierno? Bueno, se trata de producir alimentos para la propia familia, es decir, la autoproducción de hortalizas y en algunos casos de fruta, por ahí algún árbol frutal que tengan en la casa. No, trata de... ¿sí? Y yo me animaría a decir que hay distintas razones por las cuales las familias quieren hacer una huerta. Sí. A veces por historia familiar, ¿no? Porque se relacionan con el campo, con esos recuerdos de los abuelos, de la mamá, del papá o de algún tío que hacía huertas y, bueno, quieren traer eso de nuevo, ya los traen consigo. También una mejor nutrición, ¿sí? Porque uno sabe lo que come, cómo fueron cultivadas esas plantas, sabe la procedencia y qué cuidados tuvieron hasta que se cosecharon esas plantas. Claro. Y algo importantísimo, que yo creo que es lo principal que estamos pasando en este momento, es la economía. Sí. ¿Por qué? Porque contribuye con la economía del hogar, la verdad que se ahorra un montón y, bueno, tiene múltiples beneficios. Así es. Este, la famosa soberanía alimentaria, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Ahí entran un montón de cuestiones que por ahí se escuchan en la radio misma, se escuchan en los medios que se habla. Bueno, nosotros elegimos producir nuestros propios alimentos, colaboramos con esas cuestiones de saber lo que comemos, elegimos comer y, por supuesto, oramos. Ah, sí. Y, ingeniera... Lo que comemos todo el año, porque es como una, es un lugar donde uno puede sacar todo el año. Claro. Ingeniera, ¿qué se necesita para lograr una buena cosecha? Ajá, bueno, lo que se necesita para, en general, las recomendaciones, son las recomendaciones para criar cualquier planta. En este caso, acá estamos partiendo de semillas, el programa Pro Huerta brinda semillas para las familias más vulnerables que no pueden asumir el costo de las semillas y elegir esas semillas acordes a la temporada, ¿no? Es decir, ahora estamos sembrando la temporada otoño-invierno. Es decir, no es que vamos a comer ya, tenemos que respetar los procesos que suceden en la naturaleza, son seres vivos. Y después hay dos temporadas básicas de semillas de huerta. Una es esta que estamos comenzando, otoño-invierno, y la otra es la de primavera-verano. Pero, pero, hay que cuidarlos. A ver, esta que estamos empezando ahora, no soporta el calor que tenemos tan terrible aquí, pero tampoco soporta unas heladas. Entonces, hay que cuidarlas tanto del calor extremo como del frío extremo. Recitando un calendario de siembra, porque no todas, no todas, algunas especies demoran un poco más en ser cosechadas. Y hay otras especies que son más rápidas, que uno ve cosecha enseguida. Estamos hablando de 45 días, de 60 días podemos tener alguna cosecha. Y hay otras que no, que tardan mucho más, que antes venían en el programa Pro Huerta, que son, por ejemplo, las habas, que eran seis meses. Entonces, hay que calcular qué necesidades tienen estas plantas en cuanto a temperatura, humedad. También se necesita agua en cantidad y calidad necesaria, la luz solar, una tierra fértil, o el suelo que sea bien, una tierra negra, bien gorda, como decían las abuelas. Hay otras herramientas que, a veces, uno piensa, bueno, pero no, no tengo la posibilidad de un rastrillo, no tengo la posibilidad de una asada. Y nosotros optamos por hacer una huerta en macetas, que se da muchísimo acá en la ciudad. Podemos emplear cuchillo, tenedor, cuchara, o los elementos, las herramientas de jardín, que son de menor costo. También hay que pensar en el espacio en general, que no quede cerca de una medianera, de un muro, la pared con el vecino, en el caso de las viviendas. Algo muy importante es quién nos va a ayudar, ¿no? Ahí está. Porque la mano de obra también es necesaria, no es solamente regar, acá hay que hacer algunas otras tareas culturales, bueno, que se requieren generalmente de la ayuda de otras personas. Algo muy importante también es el cerco perimetral, que a veces uno piensa, bueno, pero no tengo para el tejido. No necesariamente tiene que ser de tejido, porque se pueden usar tacuaritas, madera, pales, u otro material que esté al alcance de la familia. Porque el objetivo, ¿cuál es? Que no entren los animales, ni los domésticos, ni los silvestres, ¿sí? Para evitar las contaminaciones. La huerta tiene que estar aislada. Y un buen espantapájaros. Otro paso que se va, un espantapájaros, perfecto, perfecto, sí, espantapájaros. Después hay otros recursos, por ejemplo, bueno, yo soy de la época del CD también, los de mis raldados, ¿no? Sí. Que brillan, entonces se alejan los pájaros, hay otros trucos que están disponibles en las redes para espantar a los animales. ¿Ingeniera Leona? Sí, disculpe, le quería hacer una consulta. Hoy está muy de moda, sobre todo lo que tiene que ver en huertas familiares y huertas urbanas también, el tema de las huertas agroecológicas. Que obviamente el principal objetivo es no usar tantos agroquímicos, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, yo la verdad que no lo justifico en una huerta familiar, mucho menos una huerta escolar o alguna huerta institucional. Lo que se opta desde el programa Pro Huerta es una huerta agroecológica con, en el caso de ser necesario, porque hay algún insecto perjudicial o una enfermedad que afecte a las plantas, son necesarios los preparados caseros. Entonces, con recursos que tienen las familias se pueden preparar los remedios, ¿sí? Pero, pero, ¿cuándo es eso? Se utilizan en última instancia, porque hay herramientas, por ejemplo, las asociaciones de plantas, las rotaciones del cultivo, la cobertura del suelo, una planta bien nutrida, igual que nosotros, va a tener más posibilidades de hacer frente a las adversidades, que van a enfermar menos, van a ser plantas más sanas, la presencia de luz solar, son todas herramientas que uno dispone, herramientas técnicas que uno dispone para tener una huerta sana. Y la observación, porque no es criar nomás, hay que observar las plantas, los insectos, muchos habitan debajo de las hojas, en el embés de las hojas, entonces hay que espiar, ahora hay que tomarse un tiempito para revisar las plantas, las hormigas, el control de las hormigas, por ahí el nido no está en la huerta misma, sino está en lo del vecino. Bueno, hablar con ese vecino cómo se puede hacer para controlar con hormigías que no tengan un impacto. Claro. ¿Por qué? Porque esos elementos que usted menciona, por ejemplo los agroquímicos, sí o sí, van por otro lado con un equipo y elementos de protección personal, tienen que ser aplicados, tienen otras condiciones para ser aplicados, no lo puede aplicar cualquier persona, tiene que tener una receta agronómica, va por otro lado, sí, no pueden ser vendidos así nomás, tienen que tener, acá tenemos la luz de biocidas en el Chaco, entonces yo lo que recomiendo para la familia, los preparados caseros que están disponibles en las redes de INTA o del programa Pro Huerta, pero que aún así no son totalmente inocuos, tienen que ser preparados con cuidado y tomar los recaudos como si fuera cualquier otro producto. Bueno, Ingeniera Mabel Vilcha, la queremos agradecer por este tiempo y realmente gracias por este consejo sobre huerta familiar y qué podemos hacer en este otoño e invierno y cómo llevar adelante. Bueno, bueno, disponible para, a disposición para todo lo que ustedes necesiten, pueden consultar con nuestras redes en el Facebook de INTA Colonia Benítez, también hay, bueno, el que tiene la posibilidad de sumergirse en internet, puede consultar, ya sea calendarios de siembra, planificadores de siembra, los preparados caseros, sí, bueno, estamos a disposición. Gracias Ingeniera, muchísimas gracias. Gracias por este contacto acá con Buendía Nordeste, que tenga un buen día. Bueno, agradezco igualmente, adiós. Adiós, muchas gracias. Bueno, muy bien, la ingeniera agrónoma Mabel Benazar Vilcha, que pertenece al INTA de Colonia Benítez, este, muy cierto todo lo que cuenta, y lo que dice, la verdad que es para, es un buen consejo. La verdad que las huertas, tanto familiares como las huertas urbanas, están muy de moda, afortunadamente, por suerte, y muchas veces por ahí los mercados populares se abastecen todas de huertas familiares. La mayoría, Marquito. La gran mayoría, todas de huertas familiares, tanto de acá de la zona metropolitana, como de huertas que están en medio de la ciudad, prácticamente, así que eso es muy bueno, porque, bueno, genera también una alimentación mucho más saludable y más sana, y bueno, hoy hay un montón de métodos para hacer huertas, y uno antes decía, bueno, pero no tengo tanto espacio, hoy el tema del espacio se va economizando tanto, que en un pequeño espacio ya puede armar su propia huerta. Antes, bueno, necesitabas, no sé, una chacra, digamos, para hacer una huerta, ahora no. Sí. Las abuelas insistían mucho, Gauchito, con las huertas antes. Sí. El perejil, la cebollita verdeo, la albahaca, las acelgas, los perejiles, no lo mira usted. No, no, no. La acelga. Y vos ves esos productos hoy, con esas huertas familiar, que vos contás, Marquito, que la mayoría están en los mercados populares. Entonces, es otra cosa, el cuidado tiene otro color, un montón de cosas que podemos sacar para reflexionar de las huertas familiares. La verdad que es muy bueno. Sí. Y yo he escuchado lo de los espantapájaros. Pájaros. También. Eso es muy importante. Sí, es importantísimo. Sí, sí. Me decía el Florencio que él usó la del OCD. Ah, sí. Y dice que le puso un OCD elegante, y no solo no se acercaban, sino que le devolvieron la cosecha del año pasado. Bueno, sí, estamos en el Día Mundial de los Bosques, Marquito. Sí, señor. Es el Día Internacional de los Bosques, una fecha muy importante para concientizar acerca del cuidado de nuestros bosques nativos. ¿Cómo está la política?